La jornada de hoy es la tercera fecha que estamos compitiendo. Nosotros competimos en el torneo de la Federación Metropolitana de Volei y hoy jugamos contra una escuela que se llama Casaña, que es de Aldo Bonzi. Nosotros ahora tenemos un torneo que son 16 fechas, de las cuales los 8 primeros van a competir para ascender, que ese es nuestro objetivo, estar entre los 8 primeros para ascender. Pero estamos bien porque tenemos mucha cantidad de chicos, que eso es lo importante. Va a estar difícil, pero nosotros creemos que podemos estar entre los 8. Por suerte tenemos apoyo del municipio, tenemos apoyo de todos lados, así que nos tiene que ir bien, no tenemos excusas.